Ayer lo presentaron y hoy ya estará haciendo las maletas. Difícil de entender porque hasta ayer mismo, siendo jugador profesional en paro, no había problema para fichar a Piña aunque fuese fuera de plazo. Pues bien, hoy Lorenzo Juarros, máximo responsable deportivo, tenía que explicar, primero, que pese a sus 29 años, Piña nunca ha jugado con licencia profesional, sino con la de aficionado. La Federación Española entiende, por lo tanto, que no entra dentro de lo que es un jugador profesional. Su vinculación laboral con el Alacant se basaba en un contrato privado que expira el 30 de junio del 2010. Una cláusula liberaba a Piña en caso de descenso, cosa que se produjo, pero... Pero que la Liga entiende que para fichar un jugador fuera de los periodos normales de mercado, con ese contrato hay en el cual se le adudan al jugador unas cantidades, pues no lo tienen claro. En otras palabras, que no hay permiso. ¿Y la Real qué sabía de todo esto? Del contrato ese privado que tenía metido en la Liga de Fuego Profesional, ni nos ha dicho nada, ni nosotros pensábamos que... Y después de esto, ¿qué pasará ahora en la portería? Al día de hoy no nos planteamos nada más, que continuaremos con los que tenemos.